El mejor club del mundo, club atlético Boca Juniors, campeón de seis Copa Libertadores. Lo único que podemos decir de este lado es que el fútbol es lo más lindo que hay. No hay nada más lindo que el fútbol. Nosotros un día tuvimos la suerte en un lugar como este de sacar a tenis. Muy bien, ¿eh? ¿Sabes por qué me gusta? Porque sos picante, atrevido, no te importa nada, vas para adelante, gambeteás. Cuando el toque ir a Boca, es lo mismo. Número cinco, ocho, ocho, nueve. Vos tenés que entrar a la cancha y tenés que demostrar lo que vas a hacer. Ya ven cómo tocar la pelota, cómo te paran en la cancha y ya se dan cuenta. Ellos miran, tienen años mirando esto. Yo no sé jugar más caminando. El que no tiene ritmo y agresividad no puede jugar. ¡Oh, sí!